Abacúa, Creencias y Prácticas Los sacerdotes del culto Abacúa, llamados Ocobio, siempre son varones, con la excepción de una sacerdoticia designada la Cacicán. La adoración se centra alrededor del templo denominado Famba, cuyos altares están adornados con velas, plantas, cuencos y otros instrumentos. La influencia cristiana se vencía por la presencia de crucificos e imágenes del niño Jesús y de la Virgen. La música tiene gran importancia en la ceremonia Abacúa. Los tambores, llamados de varias maneras, tocan ritmos estrictamente africanos. La danza, la música y los sacrificios se centran alrededor del propósito de conjurar a un espíritu sobrenatural conocido como el Diablito. El nombre usado por los miembros del culto para este espíritu es Ireme. La acción vibratoria de las maracas juega en un papel decisivo la aparición de Ireme. En su mano izquierda sostiene un Ifon, en su derecha un Iton. La presencia de Ireme se anuncia por el sonido de las campanas metálicas, conocido como Enkánica. El mismo Ireme se adorna como una máscara decorativa y su presencia aleja los malos espíritus. Todo el concepto del Diablito es de África Occidental y no hay sincretismo con prácticas de los indios de Cuba. Casi todo ritual Abacúa arranca de los ritos religiosos de los Yoruba. De hecho, las prácticas de adivinación son paralelas. Los iniciados se someten a ceremonias en las cuales son bautizados con tierra contenida en un cuenco hecho de una calavera. El método alternativo de iniciación utilizado por el grupo EFI consiste en derramar agua sobre el iniciado y cubrirlo o rociarlo con albahaca. El nuevo miembro se convierte en un siervo de un oricha específico y a partir de tal momento se le considera, se le conoce como un homo oricha. A menudo el nuevo miembro llega al grupo con un hombre cristiano, pero al iniciarse se le signa un hombre africano que ha de prevencer secretos para siempre. Es muy evidente porque los misioneros cristianos se han encontrado con tanta frustración con sus intentos de evangelizar a estas personas. El sincretismo ha tenido una larga historia desde Israel en el Antiguo Testamento. Los jueces, profetas y reyes justos de Israel y Judá frecuentemente fueron amonestados por Jehová para erradicar todos los ídolos y falsos dioses. Éxodo 20 del 1 al 6 Esta instrucción llegó hasta el Nuevo Testamento, ya que la iglesia primitiva enseñó que el centro de la fe es la persona y obra del Señor Jesucristo, tal como se describe en los credos ecuménicos. El cristianismo realmente no puede llamarse cristianismo si llega a envolverse y refinerse en el contexto de las religiones alternativas. Quizás parte del fallo radica en la iglesia misma. Más de una vez se ha suscitado la crítica a causa de aquellos misioneros que gastan demasiado tiempo en la occidentalización o europeización de los pueblos indígenas que pretenden alcanzar y emplean un tiempo insuficiente en su evangelización.